¿Qué es la historia de la historia? Comparte con muy buenas historias dos cosas, hay héroes y hay monstruos, hay héroes y hay villanos. Déjenme presentarles a los héroes, son 23 mujeres y hombres de San Miguel de Allende, también venidos de otras partes del mundo, personas que están trabajando cada día en el campo y que están buscando y luchando con un objetivo común. Bueno, se juntaron un día, ese es el primer día en el que se juntaron, nos juntamos para luchar contra tres monstruos grandes que están asolando el campo mexicano día tras día. El primero, la migración. Se ha hablado aquí de la migración. Solo hace falta salir, darse un paseo por el campo y ver que hay mucho campo sin cultivar. Mucho campo que estaba cultivado hace 50 años cerca de San Miguel y que ahora está abandonado. La gente se va y se va en unas condiciones muy precarias. La migración tiene una serie de raíces, sobre todo en el campo. Faltan cultivos rentables que sean aptos para este clima, es un clima duro para cultivar. Faltan oportunidades reales en las que los agricultores puedan beneficiarse de su trabajo. Nosotros vamos a luchar, decidimos luchar contra este problema creando oportunidades reales, creando proyectos cooperativos que efectivamente pudieran dar oportunidad a los agricultores para poder sobrevivir y mejorar su manera de vida. Pero hay otro problema muy grande, la escasez de agua. El agua falta. El agua cada vez, cada vez hay menos. Hay problema real en el campo en el que se está utilizando el agua de una forma no muy sabia. De hecho, si ustedes van hacia Totonilco y se pasean por el campo, verán que hay mucha gente a la que le están faltando los dientes. Es un problema muy grave. Se está utilizando agua de pozos, se está extrayendo agua con un montón de metales pesados. Es agua que se utiliza para beber. Y cada vez hay menos, hay menos, hay menos, hay menos. Por eso decidimos, pensamos que la manera de luchar contra la escasez de agua era buscar cultivos que no tuvieran la necesidad de grandes cantidades de agua. Y sustituir algunos cultivos que se están haciendo en San Miguel por otros cultivos que fueran más aptos para este clima y para esta situación. No solamente en San Miguel, diría que en todo el Bajío. Y en gran parte de México, también en el norte. Y por otra parte, implantar sistemas de ahorro de agua. Los sistemas de irrigación en el campo acostumbran a ser, si ustedes pasean por el campo, sobre todo en la época de marzo o mayo, cuando se están empezando a plantar las cosas, verán grandes aspersores tirando agua alrededor. Millones de litros de agua desperdiciados. Decidimos investigar y trabajar en crear sistemas de ahorro de agua aptos para este clima, que redujeran muchísimo la cantidad de agua que se utiliza en el campo. Pero tenemos otro problema muy grande en el campo, también derivado de los dos anteriores, la malnutrición. Otra vez, dense un paseo por las comunidades agrícolas y verán como hay problemas graves de nutrición. En niños, en mujeres embarazadas, en población que verdaderamente está en riesgo porque no se están nutriendo bien. Parece que todo el mundo come sabritas y Coca-Cola cuando están en el campo. El problema parte de, por un lado, de la falta de educación de muchas personas en saber qué es lo que tienen que comer. Y por otra parte, en la ausencia de alimentos verdaderamente nutritivos que las comunidades, que las personas que viven en comunidades puedan cultivar en su casa, en su traspatio. Que tengan acceso a alimentos verdaderamente nutritivos. Ahora, ¿cómo pueden luchar esas 23 personas contra tres enemigos tan grandes? Encontramos unos aliados muy pequeños, pero muy poderosos. Son unas semillas. Las llamamos semillas de esperanza. Son semillas de moringa. ¿Cómo algo tan pequeño puede hacer un cambio? Hemos empezado un cultivo de moringa orgánica. Primero, para sustituir, en parte, el cultivo de alfalfa en el municipio. La alfalfa es algo que se utiliza mucho para el ganado. Y se utiliza mucho como forraje y que consume una barbaridad de agua. Ustedes verán, en algunas ocasiones, cuando pasen por el campo, también en el mes de mayo, como hay campos inundados de agua. Inundados. Se inundan. Para hacer crecer alfalfa. Es un derroche monstruoso. Decidimos que también la moringa puede ayudar a toda la población desfavorecida, aportando una nutrición extra. Y vimos también la posibilidad de que aportara unos ingresos estables, constantes y potentes a muchos pequeños agricultores. Los pequeños agricultores tienen un problema muy grande. La gente que tiene 500 hectáreas puede producir y vender su producto, ya sea en agricultura tradicional o en agricultura con químicos o en agricultura orgánica. Lo puede vender a grandes cadenas de distribución, obtener un beneficio. Pero, ¿qué pasa con la gente que tiene 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas? No tienen la posibilidad de vivir de su trabajo. Es muy difícil, necesitan muchísimo esfuerzo. Tienen muy poca recompensa. Por eso la gente se va. Nosotros quisimos crear un proyecto en el que estas personas, que tienen poco terreno, puedan vivir de una forma digna de su trabajo. Esas son las plantitas de moringa. ¿Pero qué es la moringa? En palabras de Andrew Young, que fue alcalde de Atlanta, ex representante de los Estados Unidos ante la ONU, la moringa es muy prometedora como herramienta para superar algunos de los problemas más severos del mundo en desarrollo o en subdesarrollo. Desnutrición, desforestación, falta de agua y pobreza son nuestros tres grandes enemigos. El árbol rinde más en regiones secas, como la nuestra, donde estos problemas efectivamente son peores. Encontramos un gran aliado y nos pusimos en marcha. ¿Por qué escoger la moringa? Crece muy rápido. Es un arbolito. Ahí lo ven casi con dos semanas. En menos de un año, en un año y medio, puede llegar a medir 5 o 7 metros. ¿Le gustan los climas áridos? Normalmente cuando pensamos en una planta que crece rápido, que es frondosa, que es generosa, nos la imaginamos en un lugar tropical. Pues no. A la moringa le gusta este clima. Y le gusta que la tierra también sea árida. Necesita sus cuidados, ¿verdad? Pero no necesitamos una tierra súper rica. Necesita muy poca agua. Y es fácil de cultivar. Encontramos que era una solución real, sobre todo porque lo que aporta la moringa en cuanto a nutrición es maravilloso. Se le llama el árbol de la vida. Piensa que gracias a la moringa se ha reducido la malnutrición en Senegal, en prácticamente un 80% en los últimos 10 años. Es algo que ya está funcionando en muchas otras partes del mundo y que puede ayudar muchísimo en México. Gramo a gramo, por hacer una comparación, un gramo de moringa, de hoja seca de moringa, tiene 7 veces más vitamina C que la naranja. Tiene 4 veces más vitamina A que las zanahorias. Tiene 4 veces más calcio que la leche. Además, asimilable para el cuerpo humano. 3 veces más potasio que los plátanos. 2 veces más proteínas que el yogur. Pero además, este es un punto muy importante, la moringa tiene 9 aminoácidos esenciales. Es decir, las partículas que se convierten en proteínas. Y son aminoácidos que se pueden digerir directamente por el cuerpo humano. Es decir, no es como la carne que se tiene que descomponer en aminoácidos para luego volverse a componer en proteínas. Aquí tenemos lo que necesita el cuerpo para sobrevivir porque además tiene 9 minerales esenciales, que es mucho más que lo que tienen los frutos secos, que es la otra cosa que tiene más minerales. Por lo tanto, nos encontramos con una súper comida. Algo que para que ustedes se hagan una idea, dándole a un niño 2 gramos de moringa seca al día acabamos con sus problemas de malnutrición. Dándole a una mujer embarazada 4 o 5 gramos de moringa seca al día acabamos con su problema de malnutrición y con posibles problemas en el embarazo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Teníamos la opción de decir, nosotros vamos a cultivar la moringa. Vamos a hacer primero que nuestro proyecto sea un éxito y luego lo vamos a difundir. Pero pensamos que no era la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo, creímos y creemos, que es primero crear conocimiento, compartirlo después. Por eso, hemos creado un centro de investigación y desarrollo y un centro de capacitación en dos hectáreas que juntando, como hemos podido, el dinero entre todas las personas de la cooperativa, tenemos 800 metros cuadrados de invernadero para trabajar y dos hectáreas de cultivo al aire libre. No vamos a hacer producción ahí. Lo que vamos a hacer es estudiar muy bien cómo cultivar la moringa en esta situación. Ya tenemos acuerdos con universidades que nos van a ayudar a ver cuál es la mejor manera de cultivar la moringa. Cuál tiene el menor consumo de agua posible. De qué manera es la mejor moringa que tenga mejores nutrientes para después repartir la producción. ¿Por qué lo queremos hacer así? Porque aquí ya estábamos trabajando en el invernadero. Esto fue como de los primeros días creando un poquito el sistema de irrigación. Porque queremos crear un paquete tecnológico. Es lo que estamos haciendo. Un paquete tecnológico es un modelo. Queremos crear un modelo para poder explicarles a todos los agricultores de la zona cómo cultivar moringa de manera que sea muy rentable para ellos que consuman mucha menos agua y que sustituyan otros cultivos tanto para reducir el consumo de agua como para aumentar su calidad de vida. Estamos en el principio de esa etapa, pero la verdad estamos muy contentos. La idea es expandir el cultivo de moringa tanto en San Miguel como en otras zonas de Guanajuato. Nuestra idea también es luchar contra la malnutrición de una forma muy activa. Por eso ya estamos trabajando con diversas ONGs. Aquí en el invernadero nos ven con gente de casa. Ya repartimos 300 árboles a casa para cultivo en traspatio para que otras personas tengan en su traspatio un árbol que les dé de comer y les dé todas las nutrientes que necesitan cada día. No solamente les damos los árboles, damos formación, vamos a visitar los lugares, les explicamos cómo se cultiva, les explicamos cómo se come. Además, en las próximas semanas ya estaremos repartiendo 400 árboles más a otra ONG, 100 árboles más a gente emprendedora. Es decir, nuestra idea en este momento no es hacer un negocio de esto, sino crear conocimiento, compartir el conocimiento para poder provocar un cambio. Ahí tienen casi 5.000 árboles de moringa que están esperando a ser repartidos. ¿Qué queremos en el futuro? ¿Cómo vemos el futuro? En cuanto a la migración, vamos a tener impacto económico. Estamos generando desde ya autoempleo a 23 familias en 13 comunidades diferentes. Esta cifra se va a expandir, seguro. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve que está trabajando en un proyecto que es positivo, que le da beneficio y que ayuda a la gente de su alrededor, a la gente de comunidades a su alrededor, a sus vecinos y a su familia, se va a unir y nos está pasando. Aumentaremos el nivel de ingresos con un cultivo que produce constantemente. La moringa tiene 8 cosechas al año. 7, 8 cosechas al año. Es una barbaridad. Eso es un ingreso constante que no depende de la temporalidad de algunas frutas o verduras. Necesita pocos recursos, necesita pocos cuidados. Y es mucho más rentable para un pequeño agricultor. Bueno, crearemos una oportunidad real para que la gente deje de emigrar. Vamos a proporcionar cultivos a ONG, pero también estamos trabajando desde ya con comunidades desfavorecidas para explicarles cómo cultivar moringa. Tenemos un centro de capacitación al que estamos invitando constantemente a comunidades y les estamos dando las herramientas para cultivar moringa y para poder nutrirse mejor. Tendremos impacto ecológico porque vamos a reducir mucho la cantidad de agua. Luego les presentaré unas cifras porque quizás sea bueno ponerlo en cifras concretas. Sustituir una parte del agua del cultivo que se utiliza para alfalfa, para forraje, para animales y reducir mucho el consumo de agua. Pero estamos creando un sistema de certificado orgánico por todas las certificadoras o por varias certificadoras para poder exportar la moringa a otros lugares del mundo. Nosotros no solamente estamos pensando en crear un negocio local pequeñito, estamos pensando en que Guanajuato, San Miguel, puede convertirse en un lugar en el que empiece, sea una primera semilla de apoyo a pequeños agricultores a hacer de su trabajo un negocio rentable. En cinco años, y siendo conservadores, ya estamos trabajando con algunas ONGs al respecto. Tendremos 5.000 niños en el municipio alimentados con moringa cada día. Es un montón de gente que se va a nutrir mucho mejor. En cinco años, pensamos que ya habrán mil familias cultivando moringa en traspatios, es decir, para ellos mismos. Tendremos personas que van a tener la posibilidad de comer mucho mejor con lo que puedan cultivar en su casa directamente. En cinco años, esperamos tener 100 familias, ahora son 23, 100 familias agrícolas emprendedoras en San Miguel, que formen parte de este proyecto. La verdad es que ahora mismo estamos un poco frenando porque estamos en la parte de investigación, pero enseguida se va a expandir esta iniciativa. En cinco años, vamos a ahorrar 8.700.000.000 de metros cúbicos de agua. Es una barbaridad. Déjenmelo poner en perspectiva. A la izquierda tienen un cultivo de alfalfa. Ven cómo se riega la alfalfa o parte de la alfalfa. Se inunda el campo. A la derecha es un sistema de microtúnel donde el agua, cuando llueve, el agua cae a los lados, se recupera por debajo y vuelve a regar la tierra. Cuando no llueve, este propio sistema crea un microclima. Además, hemos implantado sistemas de riego por goteo muy eficaces. La diferencia, me gustaría que lo vieran en una imagen. Esa es la diferencia del cultivo de agua, pero a veces es bueno verlo. Eso es una alberca olímpica. En una hectárea, en un año, no es una alberca olímpica. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis. En un lugar como este, en el que el agua es un bien valiosísimo, esto puede provocar un impacto muy importante. En cinco años, pensamos llegar a 500 hectáreas de cultivo de moringa. Esa es el equivalente, el ahorro de agua sería el equivalente al que fue a toda el agua distribuida por Zapasma en 2008. Zapasma es la entidad gubernamental que reparte el agua en San Miguel. Es decir, toda el agua que se consumió en San Miguel en 2008 se puede ahorrar en un solo año gracias al cultivo de moringa. Yo solo quiero... He venido aquí a explicar esta historia en nombre de todas estas personas. Personas con muy diferentes capacidades. Muchos son personas del campo, otros son ingenieros. DUC también forma parte de este colectivo. Hay microbiólogos, hay personas como yo que trabajamos en comunicación. Todos trabajamos juntos con este foco común, luchar contra estos tres grandes enemigos, malnutrición, sequía, falta de agua y migración. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de compartirlo con ustedes.